Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hay una anécdota, una fábula más bien, que dice así. Cuenta una vieja fábula que, viendo un día el cangrejo que sus hijos andaban de lado, les arrepentió ásperamente, afeándoles en gran manera aquel ridículo modo de andar. Pero los hijos le respondieron, A ver padre, enséñanos para ver cómo andas tú. Ahí el Padre Cangrejo se puso a andar, pero lo hacía tan torcidamente, tan chuecamente, que causó la risa de todos los presentes. Desde ahí ya no tuvo el Padre Cangrejo más ánimo para reprenderlos, de reprender a sus hijos. Así dice un viejo dicho, que mejor se educa a través de los ojos que por los oídos. Hasta aquí esta anécdota, esta fábula. El ejemplo es algo que cuesta y cuesta mucho. Dar consejos, buenos consejos, hay un montón de gente que lo hace. A veces escuchamos, por ejemplo, en las radios, ciertos programas donde dan consejos, orientaciones. Entonces, está bien, no está mal. Así debe ser. Tal sería, imagínense, que se dieran malos consejos en vez de buenos consejos. A pesar de que poco a poco el mundo va entrando en esa espiral en que ya se van dando malos consejos. Pero aquí nos estamos dirigiendo a gente de buena fe. Gente que está buscando la verdad. Entonces, tratar de procurar algo o alguien que me dé malos consejos no lo haríamos. Y esto de los buenos o malos consejos se los da en casa. Los padres que quieren educar bien a sus hijos les dan buenos consejos. Pero sepan que más que el buen consejo, o si ustedes quieren, para complementar la educación de los hijos, aparte del consejo, hay que dar ejemplo. Y eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más nos pesa. Porque hay ciertas cosas que los hijos hacen. Hay un cierto mal camino que los hijos están comenzando a caminar por ahí. Y resulta que yo también tengo defectos, miserias en ese punto. Está bien aconsejar lo contrario de lo malo que están haciendo. Por más que yo también lo esté haciendo. Pero ahí tenemos que hacer todo el esfuerzo para seguir el ejemplo. Hay una frase que dice Así es como nosotros todos vamos en el camino de la salvación. Vamos caminando por las sendas del bien porque tenemos modelos. El primero, nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo, impecable, intachable, divino. Después los santos. ¿Cuántas veces a través de la vida de los santos aprendemos muchas cosas? ¿Por qué nos dieron ejemplo? Pidamos a la Santísima Virgen que ella también es la madre ejemplar. Es la madre de Dios, modelo de todas las madres y de todos los hombres también. Para que nos haga hombres, mujeres de ejemplo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.